Cada vez que no te miro me olvido de lo que estaba por pensar Quiero decir que te quiero conmigo y lo que digo es de verdad No es que te mire, no te quiero mirar Solo quiero ver quien te acompaña Mi nuestra si no encuentro un lugar entre tus palabras Quiero decirte al oído si vos lo que digo está dicho en mis ojos No es que te mire, no te quiero mirar Simplemente prefiero evitarte Quiero que el sol No vuelva más cerca a ti Quiero que siempre estés Donde ya no pueda verte más Cada vez que no te miro me olvido de lo que estaba por pensar Quiero decirte al oído si vos lo que digo está dicho en mis ojos No es que te mire, no te quiero mirar Simplemente prefiero evitarte Quiero que el sol No vuelva más cerca a ti Quiero que siempre estés Quiero que siempre estés Donde ya no pueda verte más Cada vez que veo en la forma en que me quedo Te persigo a donde pueda, ya no puedo seguir más Gracias